Grabado por un barranqueño, quedó registrado el momento en el que un perro corre detrás de un carro en el que al parecer va su dueña, quien según denuncia la persona que grabó, era consciente de que su mascota venía persiguiendo el vehículo y aún así no se detuvo para recogerlo. Ese día iba a buscar un alimento, un establecimiento, y eso fue por los lados de obras públicas. Entonces, vi un perrito corriendo detrás de un carro. Como en el video muestra, yo pensé que los usuarios o los dueños no sabían que el perrito iba detrás de ellos. Y cuando llegué a un punto, empecé a grabar porque sabía que ellos se dieron cuenta de que el perro estaba detrás. Entonces yo llegué a un punto y les dije, venga, suban el perrito, viene corriendo desde obras públicas. Entonces, la señora pues no tuvo importancia, yo seguí grabando y el perro siguió detrás de ellos. El problema de esto es que cuando el señor pues hace el pare nuevamente, yo pensé que iba a subir el perrito, pero lo que hizo fue molestarse. El perro es de nosotros, no lo agrave a él, no lo agrave a él. Él hizo ese pare por los lados del colegio de Guiardón de Gallegos. Esa vida que va hacia el parque donde está el monumento de Pipatón, ahí fue donde hizo el padre Y en el video se puede evidenciar cuando él trata de ofenderme y aparte de eso me amenaza El motivo de subir el video fue porque me amenazó El veterinario manifiesta que su intención era que los dueños del animal lo subieran al carro Ya que para él eso es un acto de maltrato animal que por su profesión y calidad humana no podía ignorar Ese perrito viene detrás de usted, me vea, lléveselo, lléveselo, me importa la señora A mí no me mete la voz, a porno, a mí no me mete la voz Ese señor, este perrito viene detrás del carro Ese señor, este perrito viene del carro Mi intención no era ni molestarlo, mi intención era que ese perrito pues nuevamente pues fuera rescatado Porque para mí es un maltrato, para mí es un maltrato animal Este profesional hace el llamado a la comunidad a ser más consciente de la responsabilidad de tener una mascota Que al igual que los seres humanos sienten y sufren pero no tienen voz para expresarse El llamado a la comunidad es que tengamos empatía con nuestros animales Si usted como ciudadano ve que no puede tener a una mascota, no la tenga Si no le va a brindar lo necesario, lo que es salud, lo que es alimentación, lo que es bienestar Son importantes esas mascotas en nuestras vidas y por eso no tenemos que darle el lugar que se merece Entonces yo invito a las personas que cuando vean un acto de esos denuncien Pues porque ahí empieza todo el cambio Luego de la discusión, según manifiesta el veterinario Las personas recogieron al perro y se marcharon del lugar ¡Gracias! ¡Gracias!